Y vamos a respetar la decisión y vamos a contender con más fuerza porque Allende tenga lo que Allende le corresponda y lo que merece y porque Allende deje de ser el patio trasero de Coatzacoalcos. Estas fueron las palabras de Keren Prout, ahora candidata por segunda ocasión a la agencia municipal de Villa Allende, posterior a que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz le revocara el acta de mayoría y anulara la elección. A Keren Ixel Prout Vázquez le revocan la elección porque según la Junta Electoral hizo acuerdos donde todos los candidatos firmaron en conformidad de que se podían tener funcionarios públicos como representantes de casilla. Y la ley orgánica del municipio libre también lo fundamenta ahí y basados en esos acuerdos ellos sin consultar la ley electoral hicieron acuerdos, entonces ¿qué es lo que es el tribunal? ¿Revoca los acuerdos? Con lágrimas en los ojos defendió su postura de ser la ganadora por decisión de la población de Villa Allende. Porque así como el ruido de los sapos no han podido acallar el canto de los ruiseñores, tampoco podrán acallar la voz del pueblo de Villa Allende. Quieren juzgar a Allende como si fuera municipio libre, pues entonces ahora hay que pelear por Allende. Hay que pelear para que entonces si nos van a juzgar como ciudad, nos den a Allende lo que a Allende le corresponde como municipio libre y como ciudad. Y lo vamos a pelear. Dio a conocer que con anterioridad sus contrincantes buscaron que fuera revocada su candidatura. Sin embargo, no lo lograron, por lo que habrían optado por esta nueva impugnación. El próximo 4 de mayo afirmó, repetirá su triunfo en las urnas. En las imágenes, Daniel López, Informo Pardeig Noticias, Emelín Domínguez.